Estimados Quatertulios sean bienvenidos a un unboxing aquí en el canal de Gamebook. En esta ocasión traemos un paquete bastante especial que nos llegó de nuestros amigos de Siege Ediciones y de Dirk Comic. Este es el nuevo tomo de Dirk que va a salir en pre-venta si no me equivoco fin de mes, pero en exclusiva como primicia mundial aquí en el canal de Gamebook vamos a ver cómo es el nuevo tomo que en realidad es un reboot del primer libro que lanzó de manera independiente su autor que incluye material adicional y además así es la presentación que los amigos de Siege van a hacer para quienes compren el nuevo libro. Como ya no tienen acostumbrados nuestros amigos de Siege en su presentación viene esto que yo lo encuentro espectacular que son semillitas, así es. Unos marca página de los libros de Editorial Siege. Tenemos un sticker de Siege que esto es la última vez que nos llegó un paquetito no lo traía. Ahora, esto blanco es parte del papel adhesivo, el sticker es solo lo plateado que se ve. Y por supuesto, el librito de Dirk. Contraportada. Portada. Ustedes se preguntarán qué es este logo que aparece aquí en Cafetepiat. Ellos son los autores o los creadores de la banda sonora de este cómic. Dirk tiene banda sonora que puedes escuchar en Pandora, Spotify, iTunes, Deezer, Amazon y Apple Music. Eso es lo que diferencia a este cómic de muchos otros. Puedes leerlo mientras disfrutan la música. Ahora, la historia y lo que viene aquí adentro. Por ahora no podemos hacer spoilers. Lo que sí les podemos comentar, la calidad del libro es muy buena sobre todo para gente coleccionista, como somos aquí en Gamebook. No es un hardcover, no es una etapa dura, pero sí es una etapa bastante rígida para proteger el contenido, lo cual se agradece un montón. Aquí tenemos imágenes de los creadores del cómic. Marcel Núñez, que tenemos la entrevista en el canal. Y vamos a mostrar sólo la primera hoja aquí, sólo la primera para que no me reten. El gramaje del papel es muy, 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 muy bueno. Tiene una calidad muy rica y escuché suavecito. Y como es la historia, de qué se trata. Todo eso lo vamos a averiguar en una semana más porque nos van a retar si mostramos algo como esto. Atentos en las redes de Siege, pronto se viene el lanzamiento de Dirk y nosotros vamos a estar atentos aquí para ir comentando con ustedes qué nos parece el cómic cuando nos den permiso para hacerlo. Así que nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.